Arriba sacando de cabeza Verón, Verón para el Pío Colombo y pica Pablito Aymar, el Pío que la pone para Cani, huele el Scany, huele el Scany, huele el Scany, ahí viene por la derecha y la pone para Aymar, tatatatata, tatatatata, gol, 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 gol. ¡Aimar! ¡Pólito Aimar! Entrando por el baby sobre la salida del arquero, con infinita categoría, maraboneando para la definición. Pablo Aimar, después de una jugada del hijo del viento, de Claudio Polcanilla, está de vuelta Cani a lo grande. Les voló desde el círculo central, no había Dios que lo alcanzara. Y le puso ojos bien abiertos, calidad de auténtico crack, una pelota de novela, Pablo Aimar, que definió a lo grande, con alma de poeta, para terminar con una jugada colosal en el arranque argentino. Argentina 2, está en 1-1, golazo de Pablito Aimar a los 17 minutos.